Tiradera, Estudios, Alini Music Señores un minuto de silencio, vamos a enterrar a Mikey Son pura boca nueva, puro bla 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 No soy party pa' ser un superestar Pa' ser dinero, pa' triunfar No soy para un plato de homosensual Son pura boca nueva, puro bla 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 No soy party pa' ser un superestar Pa' ser dinero, pa' triunfar No soy para un plato de homosensual Que canción de porquería, tu vida es triste Quisiera retirarme, pero pa' no coírte Este tipo me enferma Se mete a competir y tiene más detrás que letra Oye marrano, si no entiendes castellano Me río de ti, te agarro de sano Si ustedes son sus fanáticos, habla bien de este tipo También que ustedes les estoy rompiendo el chico Yo soy da gato, yo paro bronca solo Y Mikey de nuevo me está dando un serio bolo bolo Rimi cianuro pa' tu boca y pa' tu culo Porque no te mueres tú, maldito montoncudo Tremenda paliza que se te viene Con la barriga que tienes, no te puede ver el pene No te cuenta que tus canciones no pagan Cerdo mariposo, tú rapeando no valen nada Son pura boca nueva, puro bla 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 No soy party pa' ser un superestar Pa' ser dinero, para triunfar Nací para aplastarte homosexual Tú malo dura, contigo pa' neto sigue voltura Tú juras que eres bravo y hasta ahora no te hace ni una Di lo que quieras que a mí no me preocupa Gordo para ropa, aquí eres tú el hijo de puta Quedaste como un gil Y hay que decir que eres lo más asqueroso Que el rap pudo parir Estás jodido, lo que hablas no tiene sentido Lo mío va bien tan sofí, lo que canto lo he vivido Así es, tú eres el colmo de la estupidez Uno de esos inútiles que no deben nacer Igor, fue tu debut y despedida Ahora recordarás mi nombre de por vida Son dos por uno en la cara te yaculo Mi rapa es culo de esos que no hace ninguno Yo rapiándote como con trisapato Vive el underground, el peruí ¡Talanta! Pura boca normal, puro bla 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 No soy pa' esto y pa' ser un superestar Pa' ser dinero, para triunfar Así para aplastarte homosexual Pura boca normal, puro bla 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 No soy pa' esto y pa' ser un superestar Pa' ser dinero, para triunfar Así para aplastarte homosexual Niña, ahí es Donde canta Barney Y produce por el canto Que tú no eres el negro pierdo Pero claro, ¿cómo va a ser? Si tú lo que eres es el molde del arca de novena Esta es la última vez que estoy con Loro Después de esto te cierro el cañón Por si acaso Siempre que cambio pañales me acuerdo de ti ¡Chuaca! Porque los dos son de cartales y llenos de caca Esa ballena se ha salido de un cómic Necesito unas clases de rap y unas de robin ¡Chuaca! ¡Ah, ah!